Si te voy a perder Así como Dios manda Pero volver contigo Eso si que nunca mas Si te voy a perdonar Así como Dios manda Pero volver contigo Eso si que nunca mas Te voy a perdonar Aunque me duele el alma La herida de tu puñal Mi corazón sangra y sangra Te voy a perdonar Creo que ya lo hice De mi no pienses mas Tu para mi ya no existes Te voy a perdonar Creo que ya lo hice De mi no pienses mas Tu para mi ya no existes Te voy a perdonar Te voy a perdonar Aunque me duele el alma Herida de tu puñal Mi corazón sangra y sangra Te voy a perdonar Te voy a perdonar Creo que ya lo hice Creo que ya lo hice De mi no pienses mas Tu para mi no existes Tu para mi ya no existes Si te vas Que mas me queda corazón Volver a las cantinas Si tu te vas Que me queda La agonia de vivir en la tristeza Hoy es cuando mi soledad Hoy es cuando mi soledad empieza Y tengo que soportar Aunque no quiera Hoy es cuando mi soledad empieza Y tengo que soportar Aunque no quiera Si tu te vas Que me dejas Un corazón muriendo poco a poco Siento que me estoy volviendo loco Al saber que te vas Y que me dejas Siento que me estoy volviendo loco Al saber que te vas Y que me dejas Si tu te vas Que me dejas En la tiniebla oscura de la noche Si tu te vas Que me queda Ahogando mi dolor sin un reproche Si te vas Que me dejas El alma destrozada por la pena Pero mientras corra sangre por mis venas Te juro corazón Que no habrá quejas Pero mientras corra sangre por mis venas Te juro corazón Que no habrá quejas Vuelvo a casa Y tu no estás Encuentro la puerta cerrada Yo pregunto desesperado Y me dicen Que te has marchado Yo pregunto desesperado Y me dicen Que te has marchado Has decidido Abandonarme Sin darte cuenta Que yo te amo Has decidido Abandonarme Sin darte cuenta Que yo te amo Vuelve pronto Vida mía Porque yo Si te extraño Vuelve pronto Vida mía Porque yo Si te extraño Ahora vivo En la cantina Bebiendo Decepcionado Ahora vivo En la cantina Bebiendo Decepcionado Si no vienes Vida mía En la cantina Yo moriría Si no vienes Vida mía En la cantina Yo moriría Vuelve mi vida Porque sin ti Moriría Adolfo Te lo hice Ahora vivo Ahora vivo En la cantina Bebiendo Decepcionado Ahora vivo En la cantina Bebiendo Decepcionado Si no vienes Vida mía En la cantina En la cantina Yo moriría No me importa tu pasado No me importa lo de ayer Solo quiero tu cariño Y que seas mi querer No me importa lo de ayer 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 Cielito mío Mi engreída, mi adorada Quiero que me quieras como yo Te estoy queriendo Te juro que te amaré toda la vida Y cuidaré de ti hasta que muera No me importa tu pasado No me importa lo de ayer Solo quiero tu cariño Y que seas mi querer No me importa tu pasado No me importa lo de ayer Solo quiero tu cariño Y que seas mi querer Cual un pequeño niño Sin calor abrigador Me dejaste triste y solo Maldiciendo mi dolor Si yo nunca te hice nada Si yo nunca te ofendí Mira dueña de mi vida Ven regresa junto a mí Niña dueña de mi vida Ven regresa por favor De barra en barra Con todos mis amigos Lleno las mesas de distintos licores De barra en barra Con todos mis amigos Lleno las mesas de distintos licores Con la esperanza Con la esperanza De hacerte mía Como lo fuiste ayer Con la esperanza De hacerte mía Como lo fuiste ayer Cual un pequeño niño Sin calor abrigador Sin calor abrigador Me dejaste triste y solo Maldiciendo mi dolor Si yo nunca te hice nada Si yo nunca te ofendí Niña dueña de mi vida Niña dueña de mi vida Ven regresa junto a mí Niña dueña de mi vida Ven regresa por favor De barra en barra Con todos mis amigos Lleno las mesas de distintos licores De barra en barra Con todos mis amigos Lleno las mesas de distintos licores Con la esperanza De hacerte mía Como lo fuiste ayer Enamorado estoy de ti Mi cariñito Enamorado como nunca imaginaba Enamorado estoy de ti Enamorado como nunca imaginaba Enamorado como nunca imaginaba Enamorado de tu cuerpo angelical de mujer Enamorado estoy de ti mi carito Enamorado como nunca imaginaba Enamorado estoy de ti lindo amorcito, enamorado como nunca imaginaba Te has adueñado totalmente de mi tiempo, en todo momento vives en mi pensamiento Yo por tus besos y por ti doy el alma y vida, no me desprecies si lo haces y me lastimas Enamorado estoy de ti mi cariñito, enamorado como nunca imaginaba Enamorado estoy de ti lindo amorcito, enamorado como nunca imaginaba Te has adueñado totalmente de mi tiempo, en todo momento vives en mi pensamiento Yo por tus besos y por ti doy el alma y vida, no me desprecies si lo haces y me lastimas Enamorado estoy de ti mi cariñito, enamorado como nunca imaginaba Enamorado estoy de ti lindo amorcito, enamorado como nunca imaginaba Me enamoré de ti como nunca imaginaba mi amor, esto te lo dice quien te canta con sentimientos Por un amor estoy sufriendo, por un amor estoy bebiendo Tratando de olvidarla, tratando de olvidarla, pero ya veo, la sigo queriendo Fue tan bonito al conocernos, nos dimos cariño, nos dimos ternura Y al pasar el tiempo, se fue destruyendo, ese amor tan bonito quedó en el recuerdo Y al pasar el tiempo, se fue destruyendo, ese amor tan bonito quedó en el recuerdo Por un amor estoy sufriendo Por un amor estoy bebiendo, tratando de olvidarla, tratando de olvidarla, pero ya veo, la sigo queriendo Fue tan bonito Fue tan bonito al conocernos, nos dimos cariño, nos dimos ternura Fue tan bonito al conocernos, nos dimos cariño, nos dimos ternura Y al pasar el tiempo, se fue destruyendo, ese amor tan bonito quedó en el recuerdo Te entrego mi amor y mi vida, te la entrego porque te amo A cambio te pido, mi cielo, que me ames, me seas consentida Que siempre en nuestro hogar exista, respeto, amor, mucha alegría Que siempre en nuestro hogar exista, respeto, amor, mucha alegría Les pido que por nada del mundo, se interpongan en nuestras relaciones Que nos causen algún dolor profundo, y hagan daño a nuestros corazones Que de ese grande y lindo jardín, sea la reina de todas las flores Que siempre tú me quieras a mí, y yo adorarte, amor de mis amores Que siempre tú me quieras a mí, y yo adorarte, amor de mis amores Para ti, mi bella flor Te pido que por nada del mundo, se interpongan en nuestras relaciones Que nos causen algún dolor profundo, y hagan daño a nuestros corazones Que de ese grande y lindo jardín, sea la reina de todas las flores Que siempre tú me quieras a mí, y yo adorarte, amor de mis amores Que siempre tú me quieras a mí, y yo adorarte, amor de mis amores Con copa en mano, un día con mis amigos Por ti mujer, canté mi triste pena Con copa en mano, un día con mis amigos Por ti mujer, canté mi triste pena Sintiendo un dolor aquí en mi alma Hoy te clama mi corazón que vuelvas Sintiendo un dolor aquí en mi alma Hoy te clama mi corazón que vuelvas Desde que tú me dejaste tan solo y adolorido Con mi guitarra y mi copa, busco consuelo para mi pena La copa, yo y mi guitarra, me pedimos que regrese Tomando copa tras copas, el trago amargo de mi destino La copa, yo y mi guitarra, te pedimos que regreses Tomando copa tras copas, el trago amargo de mi destino Desde que tú me dejaste Tan solo y adolorido, tan solo y adolorido Con mi guitarra y mi copa, busco consuelo para mi pena La copa, yo y mi guitarra, te pedimos que regreses Tomando copa tras copas, el trago amargo de mi destino La copa, yo y mi guitarra, te pedimos que regreses Tomando copa tras copas, el trago amargo de mi destino Entre copa y guitarras, entre copa y guitarras En la mesa de un bar estaba tomando Tratando de olvidar, tratando de olvidar lo que pasó Una mujer tan solo es la culpable Juro quererme y después me abandono Una mujer tan solo es la culpable Juro quererme y después me abandono Llevo tres días, igual llevo tres meses Y en este bar tomando vivo yo Llevo tres días, igual llevo tres noches Y en este bar tomando vivo yo Muy trasnochado en la mesa me dormí Y en un instante mi botella se perdió Salonero, 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 ¿dónde está mi botella? No te engañes muchachita Con tu falsa vanidad Ten cuidado y ten presente Que tu belleza no durará Creíste que a tus pies Te llegaría a implorar Que equivocación tan grande No te iba a rogar Creíste que a tus pies Te llegaría a implorar Que equivocación tan grande No te iba a rogar Pensaste que yo te iba a rogar Estás muy equivocada No te iba a rogar No te iba a rogar No niego que te quise y quedaste embarazada Por caprichosa y traicionera perdiste en la jugada El apellido de mi hijo te juro que no tendrás Ya no busques mi cariño volver contigo jamás El apellido de mi hijo te juro que no tendrás Ya no busques mi cariño volver contigo jamás El apellido de mi hijo te juro que no tendrás Pero volver contigo, contigo, eso nunca En este hogar hay muchos problemas Ya no existe la convención La pasas solo regañándome Ya me cansé de tu maldito amor Es mejor que terminemos Este cuento ya se acabó Prefiero marcharme lejos Que vivir tu infierno corazón No te niego que te quise Que te entregué mi corazón Por tu maldito comportamiento Has logrado que no olvide de tu amor Por tu maldito comportamiento Has logrado que no olvide de tu amor Yo te dije mujer Yo te dije mujer Que por tu maldito comportamiento Me ibas a perder En este hogar hay muchos problemas Ya no existe la convención La pasas solo regañándome Ya me cansé de tu maldito amor Es mejor que terminemos Este cuento ya se acabó Prefiero marcharme lejos Que vivir tu infierno corazón No te niego que te quise Que te entregué mi corazón Por tu maldito comportamiento Has logrado que no olvide de tu amor Por tu maldito comportamiento Has logrado que no olvide de tu amor Música 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 Toda la gente se le ha dado cuenta Que soy muy pobre Que tengo mala estrella Toda la gente se le ha dado cuenta Que soy muy pobre Que tengo mala estrella Muchas mujeres por ahí se han separado Y los maridos a mi me han culpado Muchas mujeres por ahí se han separado Y los maridos a mi me han culpado Pero es mentira Todo el mundo lo sabe Que yo soy bueno No me meto con nadie Pero es mentira Todo el mundo lo sabe Que yo soy bueno No me meto con nadie Si bien es cierto Si bien es cierto Me gustan las cosas buenas Pero jamás Pero jamás las mujeres Así lo ha publicado Póngase en pilas Que este es el daño hogar Música Que soy bohemio Yo no me niego Con mi guitarra No le temo a la pena Que soy bohemio Yo no me niego Con mi botella No le temo a la pena Que soy borracho Que tengo mala espuma Que cuando bebo Amanezco en casa ajena Soy borracho Que tengo mala espuma Que cuando bebo Amanezco en casa ajena Que cuando bebo Que cuando bebo Amanezco en casa ajena Solo por eso Me llaman dañar a hogar Solo por eso Me llaman dañar a hogar Solo por eso Me llaman dañar a hogar Solo por eso Me llaman dañar a hogar